Mi responsabilidad como entrenador era la de planificar no solo la temporada anterior, sino el inicio de esta y, por supuesto, hemos hablado de los posibles jugadores que ya sabíamos que se iban a ir y de las posibles incorporaciones. En ese sentido estoy muy contento y aprovecho para felicitar a la Junta Gestora por tener que avalar la operación de Arda Turán, un jugador, creo, clave para nosotros y que tenemos que depositar muchas confianzas. Consideramos que es un buen refuerzo para el equipo, para nuestra plantilla y, además, de la añadida de Aleix Vidal, que ya se produjo antes de que participara la Junta Gestora y muy contento de esos dos refuerzos. No, el proceso normal y lógico que mantuve aquí durante toda la temporada y que mantendré esta, ya os lo adelanto, el tiempo que me toca estar es el de no sacar conclusiones hasta que no acabe la temporada. No solo de qué resultado consigue el equipo, sino a nivel personal. Y es el mismo proceso. El señor Bartomeu, a lo largo de la temporada, me ofreció bastantes veces la posibilidad de hablar y de ampliar mi relación con el Barça. Le insté a que lo haríamos a final de temporada, cuando viera realmente qué cosas había conseguido el equipo y a qué cosas se iba a presentar de cara a la siguiente temporada. Y, bueno, una vez que se produjo, valoro claramente todo, con toda la información, con todo lo que hemos conseguido. Valoro lo que le supone al club esta siguiente temporada, los posibles estímulos y decido renovar un año más. Sí, hombre. Lo que pasa es que ahora eso ya pertenece al pasado, maravilloso pasado, sin ninguna duda. Ahora lo que interesa es el presente y ahora interesa el sextete. Y el sextete tiene su dificultad y las vamos a encontrar y volveremos a ser un equipo referencia para los rivales y volveremos a ser un equipo al que motiva más que nunca el hecho de ganarnos. Y esa dificultad va a estar ahí siempre. Y continuamente vamos a tener que trabajar en el sentido de volver a ganar otro triplete y esto es un no parar. Y a mí me gusta que sea así y esa es una de las cosas que me motiva a seguir y esa es una de las cosas que espero que podamos seguir sorteando de manera exitosa.